Eugenio, adóptame, no tengo madre. No, así no. Una vez te tomaste una foto con mi mamá y cuando sonreíste la embarazaste. Soy tu hijo, adóptame. No se va a enojar mi mamá. Te doy un millón de dólares si me adoptas. No, así no, no tengo ni para mí. Adóptame, chato, adóptame, soy muy igualito. Solo tenés hijos flacos, te falta un gordito. No, así no. Te prometo que si me adoptas, bajo la panza. No, así no. Eugenio, si no me adoptas, vos te lo perdés.